Yo quiero luz de luna para mi noche triste para cantar mi vida la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía has de llorar a mi celda que está triste y que está fría al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi tumba pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna que no he tenido luz de luna